¡Hola güey! Bienvenidos un nuevo día más a este canal, no sé por qué he presentado así, es lo primero que se me ha dado de ocurrir. ¿Qué tal güey? ¿Cómo estáis en el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hoy, hoy le estoy copiando el saludo a muchos youtubers, me parece a mí, pero es... Sin darme cuenta, porque claro, estoy todo el día viendo vídeos de un youtuber y después cuando quiero grabar, pues de broma, de coña, me sale su saludete. Pero sin ofender a nadie, sin molestar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en el día de hoy güey? Estamos a martes y estoy muy contento, la verdad. Ayer empezó una nueva semana y ya dije por Twitter, por si no lo habéis visto, que a partir de hoy, a partir de hoy martes, ya iba a volver a estar todos los días en casa. Voy a volver a hacerlo directo, voy a volver a comentar por Twitter cómo suelo hacer y voy a dejar de salir tanto porque ya, ya, ya está bien, ya se acabó... ¿Qué cojo? Ya se acabaron las vacaciones de Manu, ya, ya está bien ya de tanto descanso, así que güey por fin vuelve Manu in Life. Tampoco sé por qué he dicho eso, suena mucho a Gona también, ¿no? Se me está yendo mucho la olla, güey. Pero no, güey, básicamente la idea principal es que a partir de ahora intentaré hacer directos como solía ser antes, dos, tres veces a la semana. Intentaré estar más por casa, intentaré responder más a los mensajes de Twitter. Que desde el último día que hice el vídeo titulado YouTube me han llegado por Twitter unos 10.000 mensajes y correos, o sea, mails. Me han llegado, óptimo, 20.000, o sea, que tengo ahí para leer dos meses seguidos de mensajes. Y nada, quería probar hoy Lucky Wars porque no la había traído todavía al canal. De hecho, antes hubo una partida y la perdí, ya pude ver un poquito cómo va el minijuego. Pude ver que hay armas especiales, a ver si me sale alguna para poder mostrarosla. Hay un arma... What the fuck? Hay un arma que es un escudo, otro arma que lanza lanzallamas, otro arma que tira slime. Hay armas de todo tipo, aquí un poquito de armadura que no tenía nada. Y este bastón, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver. ¿Hace algo? Pues no sé si hace algo. ¡Ah, invisibilidad! ¡Oh! Bastón de la invisibilidad. What the fuck? Y la verdad que me gusta mucho que hayan juntado los Lucky Wars con los Sky Wars porque era un modo de juego que... Que se hacía de esperar, que ya había muchos servidores no premium, pero justamente en este que es un buen servidor y en el que todos solemos jugar, pues no estaba, ¿no? Así que que siempre incorporen minijuegos nuevos. Mola un montón porque así podemos probarlo. Y perdonad si veis que hoy no tengo una fluidez de palabra demasiado épica y constante como suelo tener, pero es que me acabo de levantar, güey. Y he decidido grabar por la mañana a este señor. Lo he destrozado, literalmente. He decidido grabar por la mañana para aprovechar bien el día y a ver si me motivo en el día de hoy. Y hago como el otro día y grabo. Ese señor me está diciendo que quiere team, pero yo no quiero team, Dios. Este tenía todos los bastones. A ver si grabo... Te voy a lanzar unas llamaditas. No, no, no me hagas team. Dios, las llamas como que se van muy arriba. Ahora te voy a lanzar un rayo. O sea, el tío está quieto y no consigo darle, ¿sabes? Hola. ¿Quieres team? Vale, vamos a hacer team. Team. Somos team, ¿no? Se acabó el team. Lo siento, tío. O sea, el team... Aunque se ha hice team contigo, durante cinco segundos fuimos team. Coño, ¿qué más quieres? O sea... No, es que no quiero hacer team, güey, porque no quiero... No quiero hacer trampitas coreanas. Quiero que... A ver si le cae el rayo bien. Ah, vale, que tengo cinco segundos de cooldown. Y en este, un segundo de cooldown. Bueno, y os preguntaréis, ¿para qué es la vara de corazones? Pues regenera la vida, obviamente. Voy a lanzarle a ese un rayo ahí. ¡Oh, dang! Ese sí se lo comió. Y una llamaradita. La llamarada es como que tienes que apuntar muy abajo. Y aquel señor va full, digamos. O sea, aquel señor me va a reventar la cabeza fuerte y flojo. ¡Uh! ¡Ale! Flojo y fuerte. Y nada, no sé si lo estáis viendo, pero este modo de juego puede ser muy divertido. Muy tron. Y lo que decía hoy, me gustaría grabar un par de vídeos. Y por eso, básicamente, pues me he levantado tempranito. He dicho, venga, vamos a tomar el toro por los cuernos, como hacía antes. Y vamos a motivarnos. Y la verdad es que tengo muchas ganas, ¿no? Lo malo es eso, que como siempre ya sabéis que recién he levantado, tengo bote ogro. ¡Ey! ¡Al agua! ¡No! ¡Oh! ¡Den son! Morena mía. Nueve son los pecados concebidos. Uno porque me toca. Dos porque no sé qué. No me acuerdo de la canción. Me han partido la cara. La anterior part... ¡Uh! Me han partido la cara, güey. Sí, lo sé. Creo que encima tenía Enderpearl, porque ahora acabo de ver esta vez Enderpearl y me he acordado. Y si tenía Enderpearl, todos ya vais a pensar. ¡Manuel, tenías Enderpearl! ¡Te podías haber salvado! No sé qué. Vale, pero en el momento no lo pensé. Tenéis razón. Últimamente cuando jugo Skyward me concentro muy poco. Y me lo decís mucho. En el último vídeo de Skyward hubieron ahí... No quejas, pero sí muchos comentarios diciendo ¡Oye, Manuel! Que tenías espadas en los cofres. Que tenías espadas en no sé qué. Que habías conseguido no sé qué. Y es que no te das cuenta de que estabas pidiendo un arco y tenías arco. Ya lo sé, güey. Ya lo sé. Pero de todas maneras, mirad. Si muchas veces gano sin la espada y sin el arco... O sea... Vale, vale que me queje y todo. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y sin piernas te quedaste. Es lo que iba diciendo. Que gano sin espada. Gano sin arco. Gano sin esas cosas. Pues... ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a estar equipando? ¿No? No sé. Es innecesario. Si tú me dices que pierdo. Y fue porque se me olvidó coger el arco. Entonces ahí sí te digo que me digas. Oye, Manuel. Eres un manco. No sé qué. Pero tantos comentarios en plan. ¿Tenías arco? ¿Tenías espada? No sé qué. Pero a ver, a ver, a ver. Una cosita. Igual no gané la partida. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué más daga que tenía arco? ¿Qué tenía espada? Sí, da igual. O sea, como digo siempre. Primero, si no te la juegas, ¿para qué juegas? Y lo segundo es, da igual ganar por un segundo que por un minuto. Lo importante es ganar, ¿no? Entonces, si se gana la partida, ya está. Debería de ser un GG. Punto. Va a ir a la siguiente isla. Espero no liarla con la Ender Pearl. Y a ver si encuentro esto, esto es lo que yo quiero ver. Puentes hechos y algún Lucky Block que se haya dejado alguien. O intentar, por favor, matar a alguien que tenga armadura para conseguirla. Porque no me gusta empezar con el kit de la armadura. Prefiero empezar con el kit de la espada por si vienen a mi isla y tengo que hacer un PvP. Pero también hay que tener... ¿A dónde va ese? ¿Dónde va, amigo? Que no me habías visto, ¿no? Pues nada, ahí te queda. Hay que tener en cuenta que en los Lucky Island, en los Lucky... Yo le voy a llamar Lucky Wars, ¿vale? No Lucky Isla, que me gusta más Lucky Wars. Apenas sale armadura. He estado probando unas cuantas partidas y es súper difícil conseguir armadura. Por eso debería haber gente que se pille el kit para yo luego matarle y quedarme con su armadura. Pero así, en plan de buen rollito, ¿sabéis? Se me va a la hoy un montón. Vamos a ver si localizo. Yo creo que lo que menos me gusta es este modo de juego. A ver si coincides conmigo. Ponérmelo en los comentarios. Es que es como que han hecho los mapas muy grandes para tan pocas personas. Y cuesta encontrar a los demás jugadores. Como ha cruzado desde con Ender Pearl. Y si no encuentras a los demás jugadores, es como aburridillo, ¿no? Porque tienes que ir de isla en isla simplemente haciendo puentes. Porque encima hay Ender Pearl y la gente cruza con Ender Pearl. O sea que ni siquiera tienen por qué estar todos los puentes hechos. Y cuesta un montón encontrar a los jugadores. Ahí detrás estoy viendo dos tags. ¿Será un team? No será un team. No tengo bloque. Si tengo bloque, sí sé qué hacer. Vale. No sé si es un team o no. Ahí se va uno. ¡Veis! Nadie tiene armadura. O sea que tener una espada de diamante aquí... Casi que te da la victoria. ¡Vigila las espaldas! O sea, por eso mismo. Porque nadie tiene armadura. Y me acabo de dar cuenta que no lo sabía al entrar aquí. De que hay un trafondo. Este mapa es gigante. O sea, aquí si alguien decide esconderse y fastidiarte, no lo vas a encontrar en la fucking life. Es imposible que lo encuentres por el mero hecho de que mirad lo gigante que es eso. No sé si se podría ir ahí atrás, pero casi seguro que sí. Y aquí está el señor, el que llevo viendo todo el rato en el tag. No te me descuentas. No te me descuentas. ¡No! ¿Pero qué cojones? ¿Pero por qué? ¿What the fuck? Está en la mía. Os lo prometo que está en la mía. Otro mapa diferente. Ahora estamos en el mapa de Forest. Como digo, voy a intentar enseñaros algunos mapitas y así los vemos juntos. Tío, ¿pero por qué? ¿Primer Lucky Block es un maldito zombie? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué no me puede tocar algo como esa gente que va a full iron, full diamond? Yo no sé si es que se ponen a picar todo lo de las islas y luego lo cocinan. ¡Ah, huele la foca de mi madre! O es que tienen suerte realmente y les está tocando pues un full armor. Aunque a mí en ningún cofre todavía me ha tocado armadura. Por eso ni siquiera sé si en estos, bueno, cofres, en estos Lucky Block puede llegar a tocar armadura. No lo sé porque ya digo que como a mí no me ha tocado, pues no puedo saberlo realmente si toca armadura o no. Lo que sí sé es que ahora tengo un arco que tiene poder y explosiones o explosivo, poder explosivo o algo así. Bueno, no sé lo que hará, ahora lo pruebo, pero seguramente será que cuando dispare tirará TNT o algo por el estilo. Vamos, digo yo, por lo que puedo entender. ¿Cómo no? Estoy en la única isla que no tiene puente. Es que tengo una suerte. ¡Ay, cómo me gusta a mí probar un modo de juego nuevo! Y que todo me salga también, ¿por qué? ¡Eh, eh, eh, eh! Quédate ahí. No sé si lo estáis apreciando, pero que te quedes ahí, pesado. Todo me está saliendo muy bien, güey. O sea, estoy teniendo una suerte. Hoy estoy ganando todas las partidas, todos los mapas los estoy ganando a la primera. Y todos los Lucky Blocks estoy teniendo una suerte increíble, ¿sabes? En vez de Lucky Blocks parecen un Lucky Blocks, por la suerte que estoy teniendo, de hecho. Pero bueno. Vale, vamos a pillar esto por aquí. Vamos a hacer panes, que es importante tener siempre. Me voy a poner los dos arcos y el pico. ¿Y tengo bloques? Sí, cuatro bloques. Bueno, me voy a ir... La primera isla con Enderpearls. A ver si encuentro una isla con Lucky Blocks. Mira, aquella tiene Lucky Blocks. Voy a intentar... La tiré mal, ¿verdad? ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué así tan malo tirando Enderpearls? Pero bueno, mira. Aquí había visto un Lucky, que por supuesto no me va a dar nada, porque esa es mi suerte. Bueno, no voy a gastar el arco, que no sé lo que hace, pero veo que solo tiene uno o dos usos. Voy a ir para allá. Sí, voy a ir a por ese señor. Me la voy a jugar, porque si no te la juegas, ¿para qué juegas? Y al fin y al cabo, como no tengo nada... Y estos puentes tan trolls... ¡What the... ¡Y! Y me vuelve atrás en el tiempo, tío. Hoy no es mi día, ¿eh? Yo no debería estar saltando por aquí, porque me va a volver atrás en el... Mira, 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 mira. En el tiempo... ¡Ah! Me está volviendo atrás en el tiempo todo el rato. No sé si lo estáis apreciando. ¡Dios mío, qué nervio! Y no he hecho nada, o sea, no he hecho nada. No me he encontrado con nadie. Venga, Manuel, cáete un poquito más. No he matado a nadie. Tío, le tengo rabia a aquel tío. No sé por qué. Pero, a ver, le voy a jencar una flechita. ¡Uh! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? No sé, pero no doy una, así que me voy para allá, tío. Te mato con el pico, porque mira, si no puedo con el arco, te mato con el pico, que tú seguro que tienes cosas. ¡Perfecto! Al menos tengo bloques que tenía el señor esta, así que ya me puedo movilizar. Tiene esto, que no le encuentro con mucha utilidad. También tiene esto, que por cierto, la partida anterior creo que tenía un Siel Wong y no lo usé para protegerme. Hasta que no me acostumbre bien a este modo de juego y aquí hay cositas troll. ¡Bien, Manuel! Cositas troll así que se pueden usar tanto para protegerte como para hacer daño. Pues me va a costar, ¿eh? O sea, no es como en Skyward normal que solo tienen la espada y punto. Por cierto, estoy viendo ahí ya un tío full iron también. ¡Uf! ¿Cómo me está troleando el maldito servidor hoy? No sé, pero yo considero que todo el mundo en todas las partidas está consiguiendo armadura. Y yo creo que es eso, que simplemente se dedican a intentar conseguirla picando y ya está. Y que yo me estoy complicando la vida yendo de isla y de isla sin crastearme. Lo que pasa es que también le quita la gracia, ¿no? Si tienes que estar crasteándote una armadura. Es como que pierde el atractivo en los juegos. Se supone que lo divertido es tirar de lo que te toquen los lookies, tirar de la suerte, ir a saco. No estar ahí pendiente de la armadura única y exclusivamente. Digo yo, no sé, vamos. ¿Vosotros qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Sí, sí, hoy tengo ganas de leer los comentarios, ponerme... Hostia, no te había visto, tío. Espérate, te cambio una flecha de la... ¡No! Bueno, 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 bueno. Güey, después de llevar ya un buen rato jugando, considero que este modo de juego no es nada... ¿Se ha ido? ¿Se ha ido invisible? ¿Qué cojones? What the fuck. Considero que este modo de juego no es nada atractivo, o sea... Sinceramente, donde esté el Skyward normal o el Xward, que se quite este modo de juego. O incluso las carreras de Lucky Block, no sé. Estoy viendo... ¡Eh, eh, eh, eh! Relájate, relájate. Tengo el co... Relájate. Eso, quémate, quémate. Considero que este modo de juego... No termina de convencerme del todo. Es como, sí, pero no, ¿no? Es algo nuevo y todo lo que tú quieras, pero... No sé. Y ese arco... Mucha explosión, mucha tal, pero yo creo que prefiero el normal también. Considero que... Que está mal equilibrado, que salen muy pocas cosas para divertirte, muy poca armadura. No sé, ¿esto qué es? Slime 1, vale. Esto es lo que tiene un slime. Y eso, que a este modo de juego todavía le falta... Que pulir unas cuantas cositas para que sea divertido. ¡Eh! Creo que a ese señor lo maté, o no lo sé. Eh... O se cayó, pero puso GG. No sé si es a mí tampoco. O está debajo de mí. ¡Pero me cago! Uy, ¿por qué solo me tocan zombies y caca y de la vaca, tío? ¿Y este tío está aquí debajo sisteando o murió? No lo sé. El caso es ese, que... No sé, no lo considero tan divertido. Pensé que ibas a molar más, pero ya digo que llevo un rato jugando. Y entre lo que se alargan las partidas, la mala suerte de los Lucky Blocks de todo el mundo, lo poquito que puedes pelear con la gente... Pues no sé. Está bien que intenten meter juegos nuevos y todo lo que tú quieras, pero... Deberían de currárselo un poco más y no meter como suelen hacer cosas simplemente para que Q-Craft... O sea, no sé si ya os habéis dado cuenta de lo que intenta hacer este servidor todo el rato. Lo que intenta hacer es meter todo el rato juegos nuevos. Salió la semana pasada Money Walls. No te confo demasiado. Pues ahora intentan meter otro. Y así todo el rato, simple y llanamente... ¡Hostia, que me la juega! Simple y llanamente... Voy a tirarle a este un slime por ahí. Me viene por detrás. Me voy a tomar la poción de fuerza. Para ser los primeros en subir juegos y para tener variedad... Con el pico y la poción de fuerza voy a morir. Sí, sí, sí. ¡Uh, gané! Y no se dan cuenta de que no todo está en la variedad. Falta algo más, ¿no? Hay que currárselo un poquito más. Ya digo, no me quejo. Está bien que metan jueguitos nuevos. La verdad que está muy bien, pero claro. Habiendo Edward y habiendo Skyward es como que este está un poco incompleto. Sobre todo, me cago en los zombies. Por eso de que los lucky blocks están mal equilibrados... ¡Joder! ¡Qué suerte tengo! Vale, no. Aquí solo falta, venga, un cubo de agua... ¡Y otro! ¡Blaze! ¡Claro que sí! Los lucky blocks están mal equilibrados... Y los mapas algunos son muy grandes. Por eso me he venido ya varias veces al mapa de Tri. Porque es el mapa que más me gusta. Y bueno, el vídeo iba a acabar con... ¿Lol? Vale, focus, please. Dios, y me parto yo solo las piernas. El vídeo iba a acabar con la partida anterior. Y el Blaze ese estaría guay que bajara. Pero he dicho, bueno, voy a seguir jugando para seguir probándolo un poquito más. Y he dicho, pero a ver, Melón. ¿Por qué no grabas que siempre te pasa lo mismo? Y así si te sale épico y está grabando, pues puedes subir la partida. Y he dicho, pues sí. Pues la verdad que considero que ya que voy a seguir jugando, sigo grabando. Y he dicho que hoy me he despertado con mucho ánimo. Con muchas ganas de jugar Minecraft. Y cuando me pasa esto, me gusta aprovechar 100%. Pero claro, en vez de grabar... Pues me ponga a jugarlo a mi bola. Voy a romper el lucky por aquí. Porque entre que el señor da atrás tirando TNT. Y el maldito Blaze por delante... No tengo nada que hacer, tío. Me noto súper... ¡Oh, bloque! ¡Sí! ¡Oh, qué bien me han salido todos mis lucky! Esos... Me noto súper... ¿Cómo se dice? Indefenso. Esa es la palabra. ¡Ahí está! ¡Blai! ¡Mi Blaze! ¡Mira mi Blaze! ¡Cómo le da caña, tío! Ese tío tiene arco de... O sea, what the fuck. Tiene arco de dinamita. Tiene pantalones de diamantes. Pero ¿por qué a la gente le toca armadura, tío? O es que se cogen el kit del bloque de diamon... Rompen el bloque de diamon... Si le sale pico... Y se crastean algo. Pero claro. En ese caso, ¿por qué no se crasteó peto y se crasteó unos pantalones? Digo, ¿no? Así de buen rollo. Señor, está bien que subas. Pero ahora yo hago la AD. Subo rápido, subo rápido, subo rápido. No me ves, no me ves, no me ves. Ahí está. Y la AD te pillo por detrás, tegas, tegas. Por detrás. ¡Da lag! No, pero ¿por qué hay tanto lag, tío? ¿Por qué pasan esas cosas? Ese tío era mío ya y me da un lagazo. Y ahora está él arriba y yo abajo y no tengo bloques para subir. Y me cago en la foca de la madre que me parió, tío. ¡No! No, es que tengo mala suerte. O sea... ¡No tengo suerte! ¡Dios mío! Después a mí me dicen mis amigos. Chacho, echa la lotería, echa la quiniela que seguro que algún día te toca. Sí, hombre. Con mi suerte me toca leche, ¿sabes? Mira a este tío full de... ¿Pero por qué te escondes si llevas pantalonete? ¡Eh! ¿Qué hay otro tío aquí conmigo? Yo creo que este no me vio. No me vio, 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 mechito. ¿Ah, sí? ¿Se me vio? Me da pena matarlo porque me acaba de ayudar, tío. Me da mucha pena matarlo, pero... ¡Eh! Pero bueno. Lo siento. Lo siento. ¡Nunca te pides de restos canarias! Esa es la norma número uno de... ¡Hostia! Me da un poco de... ¡Qué cabrón soy, tío! A veces sí porque, mira, me acaba de ayudar a chetarme y posiblemente a ganar la partida y yo voy y lo mato. ¡Que soy mala persona! Lo admito. Lo siento. De verdad. Si estás viendo el vídeo, quiéreme. De verdad. ¡No lo hago queriendo! ¡No lo hago queriendo! ¡Me supera! Es mi... En serio, tío, tío. Full de amun. Pero me cago en la foca. Es mi gente. Tío, tío. ¡Le he chocado! ¡Me tiró la enderpea, chocó! ¡Chocó la enderpea en mí! ¡Se cayó para abajo! ¡Pone por el charlo! ¡Ah, la enderpea! ¡Hostia, perdonadme! Es que la enderpea la ha chocado en mí. El tío venía full a matarme, digamos. Y la enderpea la ha chocado en mí. Esa ha muerto solo porque él ha rebotado la enderpea en mí, tío. ¡Eh, eh, 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 amigo! Espérate que tiene un lanza slime. No vaya a ser que me tire el slime y me tire para la verga. ¡Y quedamos tres! Ya digo que esto... Esta partida sí me está gustando. Coño, qué gracioso cuando pasan cosas así, ¿vale? Tengo una poción de fuerza. Y... Tengo aquí... Ahí todos apoyándome. Muchas gracias, amigos. ¡Hermoso! Tengo aquí cositas ricas para poder intentar ganar esta partida. A ver que el ratón se me está saliendo de la alfombrilla. Es un problema que tengo últimamente. Que tiro tanto los brazos que al final acabo siempre con el ratón fuera de la alfombrilla. Y el ratón acaba moviéndose súper mal. Y acabo súper... ¡Uh! Vamos a quemarte toda la isla. Vale, perfecto. Ahí van unas llamitas. ¡Ahí está! Le he dado. Vamos a ver si tengo algo mal. Le voy a tirar un slime en la cara. ¡Slime! ¡In your face, motherfucker! Vale, poción de lentitud. Poción de veneno. Daño instantáneo. Voy a tirar esta. Me quedo con la de daño instantáneo. Esta es la de fuerza, ¿verdad? Si no me equivoco. Y esta es de lentitud. Vale, me pongo la de fuerza por aquí. Tiro esto también. Unos cuantos bloques más. Vale, y lo tiro. Perfecto. ¡Qué! ¡Eh! Relaja, loco. A ver, ¿cuánto me queda para esto? Tres segunditos para volver a lanzar fuego. Vale, el tío lo que está haciendo es protegiendo toda su isla con el bastón de defensa. Pero bueno, las llamas en teoría deberían de quemarle todo. Con lo cual solo hay que tener paciencia. Que con paciencia y saliva todos sabemos lo que pasó, ¿no? No fue nada agradable para la hormiga. No tengo bloques. Pero yo creo que llego. Perfecto. Ahí está. Y ahora estoy en su isla. Y de aquí lo puedo reventar. Me voy a meter un poquito para que no me tire al vacío. No vaya a ser que el señor tenga el pin de Masi, el pin canarion. Y me tire para la verga. No me puedes matar. Es que no llevas armadura. Y yo voy demasiado full. Y eso es lo malo de este minijuego. Que el que no lleva armadura se va para la verga. Y en este caso era este señor. Vale, tengo espada de diamante. Tengo otro bastón de slime que no sirve para mucho. Pero algo es algo. Tengo comidita. Y solo queda un jugador. Está en el medio el otro. El que queda perfecto. Y yo no tengo bloques. O sea, no tengo suficientes. Me refiero como para llegar al medio. Con lo cual tengo dos opciones. O intento matar a esa señora. En plan, ¿le lanzo un slime? No. ¿Le lanzo llamas? Eh, no. Voy a tirar esto para ponerme la comida aquí. Vale, pues si intentas hacer puente quizás me tire. Así que voy a volver por donde he venido con los pocos bloques que tengo. Ya que por atrás había puente para ir al centro. Y voy a intentar ganar. Venga, esta sí que... Uh, no tengo... Mira la arriba, mira la arriba. La he visto, la he visto. La tiro. ¡Oh! ¡GG! ¡Oh, Dios mío! ¡One shot! ¡What the fuck! ¡GG! ¡Jajo! ¡Joder! ¡Qué buena, tío! Pues nada, güey. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis que os traiga más partidas de este modo de juego. Aunque creo que os he enseñado todos los mapas y ya no hay más. Pero bueno, partida ganando en alguno de esos mapas. Dejad un güey like que siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima, güey. ¡Un besito! ¡Gracias!